¡Feliz amor! Yo te la compro, yo te la compro Por la creencia que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro, por la creencia que yo quiero Esa parcelita tuya, yo la quiero para mí Esa parcelita tuya, yo la quiero para mí Porque te lo juro, mami, que el agua se producir Porque te lo juro, mami, que el agua se producir Yo te la compro, yo te la compro ¡Antonizando! Yo te la compro, por la creencia que tú quieras ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! Yo te la compro, yo te la compro Por la creencia que tú quieras